Amigos de Fórmula Noticias Tabasco, el día de hoy me encuentro con un gran personaje de la música de México a nivel nacional e internacional, el señor Claudio Yarto. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente de estar aquí en Villahermosa? Pues muy contento de estar aquí contigo mi querida Paola, aquí en Radio Fórmula, ¿verdad? Tabasco y venimos aquí al quinto festival sonidero, fíjate que tuvieron a bien invitarme estos compañeros, es un honor para mí tocar con todos los sonidos que hay aquí en Villahermosa, Tabasco y sus alrededores y bueno vamos a estar por ahí hoy, a partir de las 5 de la tarde empieza el evento. Claro, bueno, lo hemos visto en la etapa de cantante de músico y ahora lo vemos como DJ, platíquenos un poco de esta faceta en su carrera. Es que ya mira, yo originalmente yo soy DJ, yo empecé como DJ y ahí fue cuando empecé a hacer el rap en 1983, 84 cuando tuve la oportunidad de ver a un rapero que después se hizo muy famoso, pero cuando era niño que se llamaba Kid Frost, se llama, todavía no ha muerto y ahí me puse a hacer rap yo como DJ. Ya en los 90 tuve la oportunidad de, después de estar trabajando en la radio, pues salir a cantar, pero originalmente yo soy DJ, antes de empezar yo con Caló, cuando yo tenía ya 28 años, ya llevaba 13 años de DJ, imagínese, ahora llevo apenas 37 años, no hemos dejado de mezclar. Hemos estado desde la prehistoria de las mezclas, desde que se hacían con las garrar, cuando se agarraba el disco, cuando todavía no había mat para poder detener el disco y luego ya con las tornameses que eran de pichito chiquito, luego ya las buenas, las técnicas, hasta que nos cambiaron a los players y luego ya a las tabletas. Y ahora ya los DJs ya quieren volver a tocar otra vez con el vinil. ¿Cómo ve? Muy bien. Bueno, entonces usted ha visto toda esta transformación. ¿Cómo ha sido para usted también ver todo esto, no? Irse, no, este, llevando por las nuevas tecnologías, por todo esto que, que bueno, que en la parte de los DJs les, les compete, ¿no? ¿Cómo ha sido toda esta transformación? Bueno, al principio, como todo DJ que tocábamos con los viniles, decíamos, no, ¿para qué me pusieron el CD? No se puede agarrar el disco, no se puede escarchar, se le pierde el tacto. Y llegó un señor como de 64 años, me acuerdo, en aquella camina en que estaba yo bien enojado porque ya estaban cambiando a los players y me dijo, Claudio, no dejes que el tiempo te rebase, padre. O sea, tú tienes que, si sale esto, tú tienes que aplicar a esto. Y eso fue lo que yo hice, aplicarme a conocer la técnica desde el player cuando era muy sencillo. Hasta ahora los players son impresionantes y te digo, bueno, todo tiende a regresar. Si eres retro, estás de moda, entonces ahorita otra vez los DJs quieren otra vez tocar con sus viniles. Y bueno, te digo, salieron técnicas hasta de tener el plato de vinil, ¿verdad? Conectado a una línea con un software diferente y poder tocar los MP3 con el disco, ¿no? Entonces, ha habido de todo. Yo he estado muy contento de estar regresando una vez más a tocar. Imagínense, venir a Tabasco ya viene el año pasado también. Eso, claro. Ahí estuvimos con Don George, el Fred DJ, en el BP. Y ahora nos vamos a ver en el Injudet. Les sigo insistiendo que vayan hoy. A las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde vamos a estar ahí toda la bola de DJs que nos dedicamos a esta jugada. Pero lo más emocionante es, va a haber música de toda. Hace mucho tiempo que no estaba en un evento donde había de todo tipo de música, no nada más house o electrónico o retro, sino hasta... ¿Cuáles vas a tocar, mi querido Paco? Cierra. A ver, que nos haga un comentario. Hasta Chicoche, dice. Hasta Chicoche. Bueno, esta parte también, ¿no?, que menciona que va a tocar música de todo. ¿Cómo se prepara un DJ antes de subir y de ponerse a tocar? Bueno, este, normalmente, en mi caso, yo me pongo a escoger ahí, más o menos, mi set. Si me dicen es retro, empiezo a buscar. Hay canciones de 1900 Carranza y le voy poniendo la velocidad ahí dentro de la carpeta. En esta ocasión parece que voy a tocar House. Ahí le estuve preguntando a toda la banda. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues escoger 15, 20 rolas que son las que me gustan y capelas para hacer algunos efectitos. Y, pero también vamos a cantar, vamos a cantar las versiones 2015, porque ahora vamos a ver el regreso de Caló, que en julio cumple 25 años de que salimos a la escena y vamos a festejar con conciertos alrededor de la República. Y, bueno, hoy les voy a presentar algunas de las rolas que vamos a presentar en ese show cantadas en vivo para toda la banda del Sindicato Sonidos. Estamos conscientes. Entonces, Tabasco va a tener también como una primicia por ahí, ¿no? Con todos estos temas nuevos. Es correcto, es correcto. Vamos a presentar una primicia y, por supuesto, yo muy contento de estar por acá. Yo quiero echarme mi peje lagarto antes de ir a cantar. Claro, y aparte el calor, que ahorita está muy rico. Está sabroso el calorón, madrina. Bueno, aquí es una entradera al refrigerador, entra, sale, entra, sale, calorzazo, este, y le digo, muy contento, ¿no? Este, mucha gente pensaba que no iba a venir, pero sí, aquí estamos ya, ¿eh?, cumpliendo con la expectativa, ¿verdad?, de venir aquí con el sindicato. Claro que sí, y estamos conscientes porque somos los diputados del sindicato sonidero. Bueno, ahora que menciono esta parte de calor, platíquenos un poco acerca de este regreso que, bueno, me está platicando. ¿Van a volver a hacer algún dueto, como en su momento lo hicieron con Margarita? ¿Qué tiene preparado calor ahora para todos sus fans? Pues, fíjate que lo que vamos a hacer es, sí queremos invitar a alguien que cante con nosotros, porque en el último disco que hicimos, el de la colegiala, venía Margarita, venía Brian Amadeus de moderato, venía Calimba con él, no puedo más, pero técnicamente vamos a reconstruir las canciones, ¿sabes de cuenta? Tú las vas a oír con un sonido nuevo, pero te las vas a saber igual los que conocían las rolas, y vamos a presentarnos los cinco, pero traemos un espectáculo ahí nuevo a la altura del mercado. Eso fue lo que pedimos para poder regresar, ¿verdad?, como se presentan los artistas ahora, Padrín. A lo recargado. Antes nos subíamos ahí, nos echaron los palencas ahí, a la buena de Dios, ¿verdad?, pero ahora sí ya pedimos que fuera como es. Recargados, entonces. Reconstruidos, más que recargado, reconstrucción, le vamos a llamar a este LP. Claro. Bueno, ya nos platicó de estas dos grandes facetas, pero ¿cómo le hace Claudio Yarto para estar como DJ, para estar como músico, para cumplir con todos sus compromisos, y aparte, ¿no?, tener su espacio como persona, como ser humano, cualquiera que se divierte. ¿Cómo es Claudio Yarto? Bueno, mire, yo en las mañanas no hago nada, en las tardes descanso, y tengo libres los fines de semana, por eso que puedo ir a todos lados. Quien me organiza toda mi vida, la tenemos aquí del lado izquierdo, ¿verdad?, mi mujer, Zeta Penagos, mi mujer, la Super Zeta, ella es la que me organiza toda mi vida, y técnicamente, ¿verdad?, no tengo, produzco entre semana, y los fines de semana, pues nos vamos de viaje a las tocadas, y normalmente, ¿verdad?, pues como estoy muy descansado, atiendo muy bien a mi mujer. Que es lo principal. Padre, no. Entonces, Claudio Yarto prácticamente no trabaja, sino disfruta todo lo que hace. Bueno, imagínese, mire, cuando usted encuentra una profesión, ¿verdad?, cuando usted encuentra una profesión donde, que le guste a usted, pues ya no vuelve usted a trabajar, ¿a poco usted trabaja aquí? No, claro que no, yo aquí me divierto, imagínese, conozco personas tan importantes como usted. Personas internacionales, yo este, es lo mismo que me pasa a mí, yo no trabajo desde hace muchísimos años, porque técnicamente me encanta lo que hago, y no lo siento, nunca lo he sentido como un trabajo, como que, ¡ay, ay, qué flojera!, tengo que ir a cantarle a 10.000 gentes, ¡ay, qué flojera!, no, ¿verdad? Es padrísimo que la gente vaya y te acompañe, y hacer esto, es como lo decía el maestro Lao Tse, gran filósofo chino, de eso me da, encuentra una profesión que te guste, y no volverás a trabajar, nunca, jamás, en tu vida. Así es, lo vamos a ver hoy a las 5 de la tarde en la explanada del Injudec, tocando, cantando, con todos los sonidos del sindicato de Tabasco. Eso, sindicato de sonidos de Tabasco nos invitó, y bueno, espero que toda la banda se vea para allá. Recuerden que están en Radio Fórmula, no se muevan, continuamos con más. ¡Gracias!